Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Tony. Con los ojos llorosos y dispuesta a romper el silencio, Adamari López confirmó su separación del padre de su única hija Alaya, Tony Costa, con quien inició una relación en el año 2011. La actriz y presentadora se sinceró sobre su ruptura con el coreógrafo en el programa que conduce en Telemundo hoy día, donde al borde del llanto habló de una de las decisiones más importantes de su vida y que llega justo en medio de su proceso de recuperar su figura e impulsar una forma de vida más saludable. He decidido separarme de Tony, dijo contundente y con la voz entrecortada esta mañana en el programa de revista estadounidense. Adamari destacó que decidió alejarse del padre de su hija porque encontró la importancia de poner en primer lugar su bienestar ante todas las cosas y el de su familia, y esa es la decisión que ha tomado. El anuncio de la actriz llegó justo después de varios rumores sobre el distanciamiento de la pareja, misma que por años se había mostrado muy unida y dispuesta a afrontar las adversidades de la vida. Privilegió que siempre estará primero el bienestar de su hija y resaltó cómo se encuentra actualmente. Soy una mujer fuerte, soy valiente, tengo mis momentos de dificultad o que me derrumban un poco, pero creo que siempre he sido comedida a la hora de tomar este tipo de decisiones, y más en este momento cuando tienen un efecto sobre mi princesa Alaya. Ella sabe que tiene dos padres, que la aman y la van a amar siempre, que vamos a estar siempre y que vamos a estar para ella en todo momento. En eso estamos enfocados y en eso yo pongo mi energía todos los días de mi vida. Confío en que con valentía y la ayuda de Dios, podré encontrar el nuevo rumbo que tomará su vida y el de su familia, ahora que decidió separarse de Tony Costa, con quien estuvo durante los últimos 10 años. Acepto que he recibido atención especializada para enfrentarme a este nuevo episodio de mi vida. No es la primera vez que busco ayuda, y hemos estado buscando esa ayuda como herramienta para tomar esta determinación. En este momento entendemos que es lo correcto y es el momento de continuar nuestras vidas separados. Concluyó Tony Costa también difundió su postura frente a su situación sentimental, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, explicó que la separación es temporal, por lo que deja abierta la posibilidad de una reconciliación. Han sido 10 años de relación, donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables de pareja, en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que más deseábamos, ser padres. Alaya es un ser de luz, fruto de nuestro amor, y merece ahora y siempre tener amor, felicidad y estabilidad, aseguró. El coreógrafo insistió en que buscarán retomar su relación, trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos. Adamari López y Tony Costa se conocieron en el año 2011, cuando ambos coincidieron en un reality show, Mira quien baila. Desde entonces, emprendieron una sólida relación que los llevó a convertirse en padres en el año 2015 de la pequeña Alaya, quien hoy es su prioridad. Fue en el año 2019 cuando anunciaron su compromiso, pero ante la nueva situación, parece que la boda no se concretará. Aunque a inicios de este año, se hablaba de sus planes de continuar hacia el altar. ¡Suscríbete al canal!